El consumo de alcohol y tabaco ha provocado que en Zacatecas incremente porcentualmente los accidentes viales, fundamentalmente provocados por jóvenes consumidores. Y es una de las principales causas de muerte en nuestros adolescentes. Sí contamos con estos datos y lo alarmante es que los que más se mueren son los adolescentes de 12 a 19. Sin embargo, el consumir estas drogas permisibles son parte de la cultura mexicana, por tal motivo por el cual combatir esta problemática social es complicado. ¿Por qué? Porque somos un Estado y un país consumidor principalmente en cantidades altas, los fines de semana. No ha habido un incremento en el consumo diario, pero sí se ha visto que somos un país que consume grandes cantidades en poco tiempo, sobre todo en las épocas de fiesta. La capacitación que reciben las instancias de salud para promover este tipo de información a los jóvenes consumidores es constante. Con imágenes de César Chacón, para México Explore, Jessica González. Gracias. Gracias. Gracias.